Música Invitamos a sala a Huáscar Marmolejos El magistrado, el abogado Huáscar Marmolejos Bueno licenciado, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por su presencia. Recordarle que tiene cinco minutos de posición libre. Pasados los cinco minutos entonces entramos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Buenos días señor presidente de la República Dominicana y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez. Buenos días a los demás honorables miembros de este consejo. Mi nombre es Huáscar Enrique Marmolejos Balbuena. Soy abogado en ejercicio, nací en San Felipe de Puerto Plata y durante los últimos 20 años me he dedicado al ejercicio de la profesión de abogado en el ámbito laboral en diferentes jurisdicciones de nuestro país. En cuanto a mi educación, mis estudios primarios y secundarios los realicé en San Felipe de Puerto Plata. Me gradué de bachiller en el Liceo Gregorio Urbano Gilbert Plan Reforma en Puerto Plata en 1989. Luego inicié los estudios para convertirme en abogado y obtuve el título de licenciado en Derecho el 18 de julio de 1998. Abracé el derecho del trabajo como la disciplina de mi ejercicio profesional al punto de que me he enfocado en todo ese tiempo mayormente en el área en la que decidí ejercer, inicié estudios especializados obteniendo el título de posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Asimismo, ampliando mis conocimientos en otras áreas también, realicé estudios especializados en Derecho Procesal Civil obteniendo el título de posgrado en la Universidad Católica Madre y Maestra también en el recinto Santo Domingo. He participado de todos los congresos que en materia laboral se han realizado en nuestro país. Me he mantenido apegado a esa disciplina, al ámbito laboral, he asistido a congresos internacionales también y he realizado diferentes cursos, seminarios, diplomados, que me han ayudado a permanecer activo a tiempo completo en el ejercicio profesional. Los motivos que me inducen a presentar mi aspiración para ser designado juez de la Suprema Corte de Justicia tienen que ver con el deseo de llevar lo que hago diariamente al servicio de la población en general, desde la Suprema Corte de Justicia creemos que podemos contribuir para mejorar el sistema de justicia, para agilizar los procesos y también para que haya una Suprema Corte de Justicia más cercana al servicio judicial, que pueda ver más de cerca los problemas que la quejan. En el ámbito en que nos manejamos, nosotros entendemos que hay muchas cosas que pueden hacerse con la legislación que tenemos, con un poco de esfuerzo y con la decisión de impactar positivamente la imagen y el fondo de lo que es el servicio de justicia en nuestro país. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena desde la función de juez de la Suprema Corte de Justicia y estamos en esa disposición aspirando a que ustedes tomen en consideración nuestra aspiración. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias. Senador Reinaldo Paré. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. De conformidad con el artículo 185 de la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional se puede apoderar de manera directa de una acción en inconstitucionalidad, pero asimismo el artículo 188 de la propia Constitución le da facultad a todos los tribunales de conocer, apelando al control difuso, de una acción en inconstitucionalidad. En uno o en otro caso, y en cuanto a la consecuencia se refiere, ¿qué efectos produce cada una de las sentencias, de estas sentencias? Una del Tribunal Constitucional y otra de un Tribunal Ordinario apelando al control difuso. ¿Cuáles son los efectos de esa sentencia en uno y otro caso? Sí, empezando con el control difuso, es una facultad que reside en cada juez del Poder Judicial para conocer por vía de excepción las cuestiones de inconstitucionalidad que le sometan las partes en el curso de un proceso. De ahí que la decisión que pueda tomar el órgano que conoce de esa cuestión de inconstitucionalidad en el curso de un proceso, tiene efectos sólo entre las partes que forman ese proceso. Es el llamado control difuso que reside en cada juez de la Judicatura. Entonces tenemos el control concentrado que a partir de la Constitución del año 2010 reside en el Tribunal Constitucional el tomar las decisiones cuando mediante acción directa y inconstitucionalidad le son sometidas. En este caso, la naturaleza de la decisión es, llamamos erga omnes, es decir, que tiene efectos para todo el mundo, la decisión que toma el Tribunal Constitucional en ese caso. Y es el llamado control concentrado de la constitucionalidad. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, magistrado. Buenos días, perdón, todavía. Gracias. De ser escogido como juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál entiende usted que sería el valor agregado que le traería a esa honorable corte? Bueno, primeramente, magistrado, el deseo de trabajar. En mi oficina yo soy el primero que llega y el último que se va. Yo creo que trabajar a tiempo completo es uno de los valores que puede sumar efecto, sobre todo si miramos que en la Suprema Corte de Justicia hay la necesidad de abordar un tema complejo de, si se quiere llamarle, mora judicial provocada por diferentes factores. Para mí debemos identificar esos factores, buscar la forma de dinamizar los procesos. Nosotros creemos también que debemos empezar a tener una Suprema Corte de Justicia moderna, en donde los jueces no tengan que tener montañas de papeles frente a sí para trabajar, en donde los avances de la tecnología de hoy en día permitan facilitar la labor del juez. Y en esa facilitación de la labor del juez va a haber una celeridad que se va a sumar. También debemos trabajar la conciliación. La conciliación en nuestro proceso laboral es un mecanismo de solución de conflictos y lamentablemente, tal vez por una imprevisión en la legislación que rige la materia laboral, por ser el caso que más conocemos, hay una función de conciliación. De hecho, la primera audiencia en primer grado se celebra solo con la finalidad de verificar si las partes han llegado a un acuerdo o pueden intentar llegarlo. Pero esa conciliación está dirigida o a cargo de vocales que conforman el tribunal, pero no forman parte del tribunal. Son servidores ajenos al Poder Judicial, pero sin ellos no se puede conocer el proceso. Entonces, estas personas, por muy buena intención que tengan, no tienen, y es la experiencia que hemos logrado ver en diferentes escenarios, jurisdicciones de nuestro país, no tienen la capacidad ni la destreza, ni se les concibe con una actuación activa en el proceso laboral. Yo creo que la conciliación puede contribuir a que si modificamos la visión que tenemos, que es sencillamente de tener unos vocales que están sentados al lado del juez y pasamos a una etapa de actividad de esos vocales a promover verdaderamente la conciliación, eso va a descongestionar un poco de casos que no deberían llegar a ser conocidos en un segundo grado y hasta en la Suprema Corte de Justicia. Es una forma de contribuir a que no todo lo que sea un conflicto entre partes vaya a la Suprema Corte de Justicia, pero además que tampoco vaya a la apelación si no es necesario. Nos parece también que hay diferentes decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia que no requieren la permanencia muy larga en el tiempo para ser decididos. Estamos frente a situaciones como la caducidad del recurso de casación, la solución mediante ordenanza de las demandas en suspensión de ejecución de sentencia, las resoluciones que dictan el defecto o lo rechazan, así como también otras similares. Hay una situación verdaderamente que debe ser atendida y es que si tenemos cuestiones de esa naturaleza que no tocan el fondo del proceso, que no requieren un examen a una profundidad extraordinaria, que esas cuestiones que dinamizan el proceso sean atendidas con más celeridad. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia podría, con diferentes ideas como esas, ir descogestionando su trabajo y también, como les dije, yo creo que una Suprema Corte de Justicia que se modernice, que aproveche los avances de la tecnología y que comparta la inversión que otras altas cortes han hecho. Tenemos un ejemplo con el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que tiene una página, si se quiere, novedosa. Yo creo que ese tribunal podría compartir experiencias en términos tecnológicos de cómo se están conociendo esos procesos, cómo se está digitalizando el expediente, de manera que coadyuden a la mejor solución de todos esos procesos que hoy nos preocupan, llamándole mora, y crean una percepción equivocada en la población, de que el sistema de justicia no está a la altura de responder sus necesidades. Muchas gracias. Maidrado Mariano Germán. Doctor, hay una frase simple que dice que a rezar se aprende rezando. Invocando, 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 rezando, rezando, rezando. A ser juez, buen juez, se aprende haciendo sentencia, 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 sentencia. Experiencia suya en esa área. Magistrado, con el debido respeto, yo creo que la Suprema Corte de Justicia se beneficia de la visión exterior que puede tener un abogado que tenga más de dos décadas ejerciendo su profesión. Creo que, si bien los jueces aprenden dictando sentencias, la visión del terreno de juego que puede tener un abogado de ejercicio, la visión de cómo encontramos a veces un tribunal que desde que se deposita una demanda hasta que sale la sentencia, logra hacerlo en un tiempo récord de cuatro a seis meses, y otro que en ese periodo no logra más que celebrar una audiencia. El ver eso, el auscultar el sistema, el conocer los procedimientos que lleva un tribunal y otro, nos da a nosotros a entender que tenemos una visión importante que también aprovecharía en la Suprema Corte de Justicia. Está bien. Corre. Ha entrado muy bien, muchas gracias. Buenos días, gracias. Mucha suerte.